Bueno, ¿te imaginás vivir sin agua? Es la pregunta y la verdad que en uno no se lo imagina, pero hay gente que vive sin agua. Y hace ya varios años, es en San Francisco del Chañar, al norte de Córdoba, y lo que llama la atención es que es un pueblo que se fundó a finales de 1700, o sea que tiene mucha historia, no es que siempre pasó esto, sino que en los últimos años se agravó la situación y directamente pasó, la gente que vive en este lugar, a abrir la canilla y que no salga nada. Absolutamente nada. Es la historia de la gente de San Francisco del Chañar. Así es. La vemos. 9 de la mañana, 45 minutos, acá estamos recorriendo la mañana en el Cuenta Conmigo, por la 91.5 Radio Comunitaria La Plaza, desde San Francisco del Chañar, repasando algunos mensajitos. Hola Mario, ¿cómo andás? ¿No sabes cuándo pasa el camión por el camión del agua? El camión del agua por el barrio El Progreso. Ahí averiguamos, ya mandamos un mensajito y estamos averiguando cuándo te llega el camión del agua. ¿Dónde estamos ahora Mario? Estamos en San Francisco del Chañar, al noroeste de la provincia de Córdoba, un pueblo que está a la vera de lo que era el antiguo Camino Real, y al límite ya cerquita de la provincia de Santiago del Estero. ¿Cuánta gente vio acá? Y acá tenemos aproximadamente en el pueblo 3.800 personas, 4.000 personas, por ahí. La población es un pueblo chico del norte, como lo son en general. ¿Vos tenés agua? No, no tengo. ¿El pueblo tiene agua? El pueblo no tiene. El problema del agua tiene tres causas. Una es la fuente, que es de donde se provee que hay poco caudal. Eso por la sequía que se viene dando. Por la sequía y porque el pueblo creció y no crecieron los abastecimientos. El segundo es la red, la red distribuidora de agua, que es obsoleta, es muy vieja. Y el tercer problema es el reservorio, digamos. Cuando vos tuviésemos mucha agua, tuviésemos fuente, tenés que tener donde almacenarla. Acá han quedado también chicos por eso, por el crecimiento del pueblo. Tenemos una cisterna o dos cisternas y un tanque elevado. Y no es suficiente para la cantidad de gente que hay. Tenés paciencia, tenés paciencia. Estamos averiguando. Ya te averiguamos exactamente cuándo te toca y cuándo llega el camión del agua por tu casa. La ruta del agua es de una localidad que se encuentra aquí a 50 kilómetros, que se llama Villa María del Río Seco. Ellos tienen un pozo que hasta ahora puede sostener la carga de los camiones. Entonces hay un camión que va, carga allá, viene hasta acá y acá hacen bypass con tres camiones que reparten y que hacen la logística casa por casa y van repartiendo. Se viene un momento clave. Este camión de acá trae agua desde la localidad de Río Seco. La pasan a estos camiones que la reparten casa por casa. A cada familia le toca más o menos una vez por semana, así que hay que cuidar mucho el agua. ¿Cuánta agua entra más o menos ahí? 10.000 en uno y 8.000 litros en el otro. ¿10.000 litros acá? ¿Para cuántas casas más o menos alcanzan? 10.000 litros ahí, me daría un bontocho, por favor. El camión me descarga el agua ahí en ese tanque y de ahí con la bomba le tiro arriba, al tanque de arriba. ¿Cuánto te alcanza con este tanque ahora que hace más calor? Una semana. ¿Esta peleta la tenés para juntar agua? Sí, la tengo conectada al pico de la calle, está todo el tiempo abierto, que cuando sale un chochito y tiene la fuerza, sube, que la junto acá, le pongo cloro para usar el agua, o sea, solamente es para el baño y no es ni para cocinar ni para tomar, nada. ¿Acá debería salir agua? Debería salir agua porque es el pico que viene de la red pública, pero hace más de cuatro meses que no sale nada. Nada, cero. Es triste decirlo, pero sí, es como que uno se naturaliza vivir así, como que es algo ya natural de lavar los platos en un cuantón, de bañarte y poner un cuantón para juntar un poco de agua, para, qué sé yo, tirarle a las plantas o usarla en el baño, lavar la chopa y juntar el agua. ¿Qué hábitos tuviste que modificar en este tiempo por este tema del agua? Y todos, desde lavar los platos, desde cocinar, aprender a cocinar con el agua mineral, de juntar el agua para pasar el trapo, desde juntar el agua para regar, desde acostumbrarte a bañar día de por medio, porque si te bañas todos los días te quedas sin agua, todo, un infierno lo que se vive sin agua. ¿Ves que no tenemos nada de agua? Esto es, a veces a la mañana te largan el agua, abren las llaves a las 8 de la mañana, supongo, entre las 7 de la mañana. ¿Y sale mucho o un poquito? No, apenas. Tiene la bañadera en la puerta de la casa, en vez de tenerla en el baño. Tiene el baño, no sé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Y para juntar agua, porque como no hay, o sea, los largan, nada que largan, dos veces a la semana, una vez a la semana, los largan. Pero esto que se juntó agua lleva vida, así que tengo para lavar los pisos. Después para el consumo hay una planta de ósmosis inversa, que se llama, que es también donde hay un camión que descarga el agua ahí y entra en ese proceso de potabilización. Entonces la gente se dirige hacia ese lugar a cargar el agua para consumo. El agua que descargan los camiones no es agua de consumo, de hecho, eso siempre lo tenemos claro. ¿Esto para cuánto le alcanza? Un día y medio, más o menos. Antes había, pero, qué sé yo, salía la canilla un poco. Ahora, últimamente, no sale nada. ¿Qué cosas de repente se convirtieron en un lujo? No, acá un lujo y bañarse. Todos los días, cosas básicas. Higienizarse, poder lavar los platos y que no te queden ahí hasta que te puedan traer o conseguir agua. Lavar la ropa. Cosas demasiado elementales y demasiado básicas. Agravarse se viene agravando desde hace muchísimos años, estamos hablando de una década. La situación insostenible ya son de dos años. Para atrás ya prácticamente hay una situación que va contra cualquier norma de salud, inclusive, no hay agua, no hay nada. Ojalá los gobernantes se apiaden y nos puedan sacar de esta situación. Ojalá, ojalá que sea así. La solución existe y es económica. Todos amamos este lugar y creo que tenemos el mismo derecho que tiene cualquier persona de cualquier otro punto del país a vivir dignamente. Uno vive acá, uno no se quiere ir de acá. Este es su lugar, este es mi lugar, este es mi pueblo, quiero mi pueblo y me quiero quedar acá. ¿Pensaste en irte? Sí, por supuesto que sí. Pero es mucho más grande el amor que uno tiene por este lugar. Y claro que sí. Los hijos se van y uno se queda acá. Y uno sabe que en otro lugar esta situación al menos no es tan drástica como acá. Pero se queda, se queda peleando. Argentina, ¿no? Enero de 2024 estamos hablando. Totalmente. Esto que denota, uno, la poca previsión, ¿no? La poca inversión también en la infraestructura, los nuevos escenarios climáticos. Y el exceso de verso. Sí, o de mucha promesa, de poca ejecución. Digo, no se hicieron estudios para extraer agua, no están hechas las perforaciones más profundas para extraer agua donde sí todavía hay. Una red que ya quedó vieja y en el medio 3.800 personas que no tienen agua y muchos deciden migrar. Pero además, a ver, sí, muchos deciden migrar, pero acá es importante decir algo. No es la buena voluntad de, yo entiendo la expresión del colega y es muy valioso su testimonio, no es la buena voluntad de un gobernante. Esto es un derecho básico. Esta es la dignidad de ciudadanos de la República Argentina a los cuales no se les está garantizando un derecho fundamental. Claro. Es su salud, es su higiene. Sin agua no se vive, se sobrevive. Y esto es lo que hace esta gente. Totalmente. Bueno, el municipio dice, bueno, nosotros no tenemos el presupuesto para poder hacer toda esta infraestructura, entonces en el medio queda, y la provincia no da respuesta, Nación por ahora tampoco. Entonces en el medio toda esta gente dice, bueno, ¿y yo qué hago? Mientras tanto que abro la canilla y no sale agua. Bueno, gracias Jason. Ojalá se solucione pronto. Claro que sí. Venimos enseguida con más información.